¿Qué tal amigos de SayayinStore? Bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Pedro y hoy vamos a hablar de algunos conceptos básicos de Hot Wheels. Como algunos amigos me lo pidieron, hago este video para hablarles un poco más acerca de los Hot Wheels para aquellas personas que no conocen mucho al respecto. Los hotos que se le consideran básicos van llegando a las tiendas y supermercados durante todo el año por lotes y estos lotes llegan en unas cajas como estas de 72 piezas. Cada lote está identificado por una letra que va de la A a la Q. En este caso, esta caja sería una caja del lote Q. Este es del año 2019. Dependiendo de este lote, son los modelos que van a salir. Empezando con los autos básicos, se pueden distinguir en dos grupos. Lo que sería un coche de fantasía, como este Crescendo. O un coche que sí está adaptado a la vida real, como este Mustang. La mayoría de los coleccionistas prefieren los autos reales, pero también hay autos de fantasía que son buscados por la gente, ya que tienen alguna característica en especial, como este Carbonator, que sirve como destapador de botellas. Otras piezas de fantasía que también son buscadas son las de las series de películas, como son los de Batman o también, por ejemplo, este auto del videojuego de Halo. Por cada lote de autos, viene una pieza que se le llama Treasure Hunt y una que se le llama Super Treasure Hunt. Estos dos son de los autos más buscados en cada uno de los lotes. En el caso de los Treasure Hunt, se les puede identificar, ya que traen una flama gris dibujada en el fondo de la tarjeta. Y también pueden ver el logo de Treasure Hunt en la carrocería del auto, en esta parte. Bueno, a este no se le ve muy bien, pero también es Treasure Hunt. También la popularidad de cada Treasure Hunt depende si el auto es un auto de fantasía o un auto real, como este Camaro. Gracias. 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 Las flamas dibujadas en el cartón. Aquí por ejemplo, este es un treasure hunt. También los autos básicos a veces traen alguna tarjeta conmemorativa, como en este caso los 60 años. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya que llegan a la sección de autos básicos de las tiendas lo que deben de hacer es tratar de ubicar que lote de carritos es el que está colgado esto es conociendo ya que modelos vienen en cada cada una de las series por ejemplo este es ese fue el super de de la caja q del año 2019 pero también se repite en la caja a 2020 a 2020 a que hay algunas piezas que son de caja como este mustang es de caja 2020 acá también está entonces dependiendo de la caja que haya colgada es lo que normalmente los modelos que empiezo a buscar que me interesen bueno por ejemplo este es el tres son básico de la caja que se compone por aquí se aprecia no se ve mucho pero por ahí tiene la flamita que es el th y eso es en cuestión de básicos estos son de la caja q caja q este por ejemplo este viene siendo el chase de la caja 2020 solo que viene la tarjeta es blanca y dice hot wheels id igual abajo trae el chip de los los autos hot wheels id entonces aquí podemos ver que se hubieron colgada caja y caja q no me aseguro ya no no quedan muchas cosas buenas que llevarnos eso es en cuestión a la búsqueda de autos en un supermercado acá colgados también pueden ver lo que son los otros tipos de hot wheels que les comenté por ejemplo estos son una colección que le dicen décadas por los años que traen la tarjeta y son los que cuestan alrededor de 60 pesos estos de acá están un poco maltratado pero estos son los que son los premios valen 89 y lo que los caracteriza a estos es que en la tarjeta dicen real riders que quiere decir que traen llantas de goma aquí hasta alguien le rompió la tarjeta la burbuja para checarle la llanta acá hay otras series esta es la serie de forza también son carritos que cuestan alrededor de 60 pesos y son los que podemos ver colgados los diferentes tipos de modelos estos vienen siendo los que son los los retro así venían antes los que ahora son los premios de este tipo de retro pues como ya les dije también pueden traer llantas de goma en este caso como es una nave de star trek pues no tiene llantas 2 3 3 4 5 6 8 8 10 10 Gracias. 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 Gracias.